Yo soy testigo del poder de Dios Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Estaba ciego, mas ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, o en el día de fe Jesucristo nunca me desamparará No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, o en el día de fe Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del amor de Dios Porque en la cruz Cristo por mí murió Él derramó su sangre por amor a mí Su amor lo experimento en mi diario vivir En los problemas que atormentan mi interior En las angustias, las tristezas y el dolor Aún no sintiéndolo yo sé que está ahí Pues Jesucristo es más que un mito para mí No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, o en el día de fe Jesucristo nunca me desamparará No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, o en el día de fe Jesucristo nunca me desamparará No, 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 nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, o en el día de fe Jesucristo nunca me desamparará No, no, nunca, 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 nunca me desamparará